Atención Venezuela, Falcón prepara las botas, la camisa y el sombrero Porque después de dos años y un exitosa gira en el exterior Regresa el más sonado y consentido por sus paisanos, César Reyes Aquí volvió César Reyes, el mismito tu pusito entre las cuerdas tramadas Un 24 de agosto en el año 85 está la fecha anotada Marí Reyes me parió con la esperanza de que un día me superara ¡El Tucusito! Y lo recibimos con arpa, cuatro y maracas, coros coleados, jugando de gallos, vica gallo Vigas fangueros y muchas sorpresas Sábado 13 y domingo 14 de mayo en Tucusito Ranch Los esperamos en la carretera Falcón-Zulia Entrada a Mariro, sector La Estaquita, Estado Falcón ¡Dale chancleta! ¡Se va a poner buenísimo tu Cusito!